¿Qué tal amigos de Plano Informativo? Pues fíjate, yo tengo ya años escribiendo una columna en el Sol de San Luis que normalmente remato con un epigrama y escribo para otros medios, incluso he escrito y escribo actualmente para Plano Informativo. Siempre busco meter la anécdota, meter alguna referencia curiosa o buscar por ahí alguna salida ingeniosa, crítica, mordaz, irónica a veces. Obviamente tienes que buscar el equilibrio, no hay que insultar, no hay que agredir, pero sí hay que señalar, sí hay a veces que establecer la ironía como crítica fuerte. Pero insisto, sin agredir, llevando cierto contexto. Pero si todo lo hacemos solemne, todo lo hacemos acartonado, pues vamos a terminar, además de aburridos, sin que la gente tenga interés en nosotros. Ni leídos. Ni leídos, sí. Entonces eso es lo que hay que buscar. Bueno, dice Efraín Álvarez que a mí me aburre la solemnidad. Yo creo que a todos nos aburre la solemnidad. Que hay momentos en que tenemos que actuar con cierta propiedad, pero que en lo general no debemos tomar las cosas tan a pecho, tan a la trágica, porque en este mundo pues nada es definitivo, nada es absoluto, todo es relativo. Depende de muchas cosas y lo que a alguien lo hace feliz, a otro lo puede dejar insatisfecho. Entonces ya es cuestión de percepciones. Hablaba ahorita de J. Carmen García Vázquez y en una ocasión algo le decíamos y decíamos, pues habrá que gastar algo en esto. Dijo, mira, lo que sea, al cabo de este mundo lo único que nos vamos a llevar es lo que dejemos. Dale vueltas a la frase y pues tiene muchas interpretaciones, pero también tiene mucho sentido. Ser solemnes, pues hay actos que requieren de cierta solemnidad, pero la vida en su cotidianeidad, en su transcurrir diario, pues tiene que estar tamizada de muchas cosas. No podemos ser los eternos aburridos, no podemos ser los que siempre estamos exigiendo el acartonamiento, la seriedad. Tenemos que darle matices a esto para que las cosas se desarrollen y se desenvuelven bien. Tu trabajo diario, Filiberto, en cuestión periodística, ¿te dejó este pequeño hijo que tienes? No hables de trabajo, nos dedicamos al periodismo, hombre. Sin insultar al señor periodismo, pero toda esta labor que haces, te dejó este pequeño hijo, pero que es tu primer hijo y es grande. ¿Qué sigues? Mira, hay otro, hay otro anterior a este, hay otro pequeño librito que es de anécdotas. De hecho hay dos, más o menos, bordando sobre el mismo tema, pero son anécdotas sobre las situaciones, sobre las cosas que hacen los políticos, las situaciones que se presentan. Pero son anécdotas que buscan llevar algún mensaje, pero también fustigar de alguna manera la actividad política. Ahorita estamos viendo cómo se atacan personajes políticos, por ejemplo. Estamos viendo cómo se descalifican unos a otros y resulta que al rato los que los descalificaban les están levantando la mano diciendo que es el mejor. En esos anteriores trabajos, por ahí platico yo una anécdota que sucedió aquí, en otros tiempos, no ahorita, en que tuvo que ver un líder obrero. Dijeron que cierto personaje político, cierto personaje potosino, que era un empresario, un hombre de dinero, podía ser el próximo presidente municipal de la capital. Y le dicen al dirigente obrero más importante de la época, don fulano de tal va a ser el candidato de su partido a la presidencia. Dijo, no, los obreros organizados jamás permitiremos que un rico, un explotador de trabajadores, un enemigo de nuestra clase social, sea candidato de nuestro partido, que es un partido liberal y revolucionario. Así lo dijo. Y sobre ese tenor se fueron los demás dirigentes, no, nosotros no vamos a permitir. Llega aquel momento en que se resuelven las cosas y el presidente del partido llama a los líderes obreros y a campesinos y todos y les dice señores, el señor gobernador nos instruyó, mañana vamos a designar a nuestro candidato y a usted, señora, no, le dice al líder obrero, a nombre del sector obrero, le va a tocar el honor de postularlo, de proponerlo. ¿Cómo no? ¿A quién? Y le dan el nombre del rico que él decía que jamás iban a aceptar. No dice nada, se va con su gente, les dice ya tenemos candidato, mañana nosotros vamos a tener el honor de proponerlo y hay que estar todos listos. Pasan las cosas, pero uno de los que estaban ahí presentes le dijo, oiga jefe, usted nos dijo que jamás permitiríamos que un explotador de obreros, que un enemigo de nuestra clase social, fuera candidato de nuestro partido que es liberal y revolucionario. Y ahora lo vamos a proponer nosotros, ¿a poco ya cambiamos de idea? Dijo, no, de ninguna manera señores, nosotros seguimos sosteniendo lo que hemos dicho, no nos vamos a desdecir, lo que pasa es que yo acabo de platicar con él y nomás vieran cómo ha cambiado. Así es, así hay muchas cosas en la política, tú lo has visto guardando las cosas, cómo se han desarrollado los últimos tiempos la política en San Luis, entonces hay muchos detalles de estos regados en esto y sobre eso es el otro anecdotario que se publicó. Eso no viene aquí reflejado en los cuentos. No, aquí vienen algunas otras cosas también que tienen que ver con lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un cuento que se supone que lo debes leer en una semana porque si no tienes tiempo, que dice motivos compartidos, él dice que siempre anda borracho porque solo así aguanta las coqueterías de su mujer. Ella dice que siempre anda de coqueta porque solo así aguanta las borracheras de su marido. Digo, son vueltas que da la vida. Empezó a tomar para olvidar, ahora quiere recordar por qué toma. Hay una serie de, 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 ella quería escuchar el más corto de los cuentos y él, complaciente, le dijo te amo. Oye, que, así hay, cortos pero, pero, son, son 53 textos que tienen, pues algunos, un mensaje, una interpretación, cada quien los va a, a, a este, a dar su, 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 su búsqueda y dice cuando buscó el amor solo encontró aventuras. Hoy busca una aventura y todas le exigen que les jure amor eterno. No, 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 bueno, hay que cada quien agarre lo que le toca. Aparte lo puedes acumular en cualquier contexto. Sí, sí, en cualquier situación, en cualquier contexto. Uno de los más cortos que viene aquí dice, a los 70 años se dio cuenta que las demás cobraban. Oye, señor, ¿dónde podemos encontrar este estado? Te lo puedes encontrar donde me encuentres a mí ahorita. Mira, hoy, hoy en la presentación vamos a tener por ahí a disposición algunos, a, 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 algunos ejemplares y yo creo que en los próximos días, pues voy a ver con algunas personas que distribuyen libros y, este, para ver dónde podemos ponerlos a, a disposición. El libro no es regional. Definitivamente lo puede leer una persona de Jalisco, lo puede leer una persona de Jalisco. Sí, sí, bueno, ahí, ahí, también, incluso, las otras anécdotas que te digo, que publiqué, por ahí tengo algunas, te las voy a hacer llegar. Este, yo busco, las, el problema de las anécdotas es que te encuentras a veces la misma anécdota repetida por todo el territorio nacional. Entonces, yo, yo busco hacer una, sí, sí, y en las políticas también, yo busco hacer una recreación para que la puedas leer y la puedas adjudicar a quien te, a quien mejor te, 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 te acomode. Yo creo que toda la literatura, sobre todo la literatura popular, esto parte mucho de, de la literatura popular, de lo que se platica en las calles, en los lugares, entre la gente, yo creo que toda la literatura tiene esa situación que puede ser muy localista, pero también puede ser muy universal. La anécdota que te encuentras de la Llorona en Yucatán tiene similitudes con la que te encuentras en San Luis, pero hay anécdotas políticas que te las encuentras en, en, en el norte del país y también encuentras las versiones de esas anécdotas en el sur, claro, con diferentes personajes. ¿Por qué se llama la Llorona en el sur? Esto refleja, esto refleja, esto refleja el alma de nuestro pueblo. Claro. La unidad y la identidad que tenemos, cultural, que nuestras actitudes y nuestras reacciones, pues son iguales o tienen similitudes en cada una de las regiones de la República. Somos un pueblo que tiene una interculturalidad magnífica, tremenda, que nos enriquece y que nos permite conjugar muchas cosas. Yo he escuchado anécdotas políticas aquí en San Luis y las he escuchado en Veracruz o las he escuchado en otra parte, en el Estado de México, en el sureste o en el norte. Claro, te digo, con sus debidas adaptaciones y adecuaciones, porque la gente de boca en boca va transmitiendo cosas y esas cosas las va manejando, las va adaptando y les va dando su contexto y su presencia. O sea, una forma de limar la desigualdad o la molestia por ciertas anécdotas que la gente... Pues sí, o sea, la gente se desquita a veces de la función de los malos gobernantes, riéndose de ellos. Mira, tenemos una idiosincrasia muy peculiar. La fiesta más grande, tradicional de nosotros es la del Día del Muertos. Y en el Día del Muertos nos burlamos y terminamos diciendo que la calavera nos pela los dientes. Y terminamos diciendo una serie de cosas y lo utilizamos para hacer algo festivo. Y algunos nos explican, bueno, siendo la muerte algo para algunos definitivo y terminal, nosotros en lugar de tomarlo a lo trágico lo tomamos como si fuera la corroboración, la comprobación de la vida y aprovechamos la muerte para demostrar nuestra viveza, nuestra agilidad mental. Y eso intriga a muchas cosas. Eso intriga a muchos, ¿no? Incluso a nosotros. Entonces, esto también, la literatura popular, el recopilar lo que dice la gente en la calle, también te refleja muchas de esas cosas. Yo te insisto, hay muchas anécdotas, muchos detalles de actuales políticos y de anteriores políticos, algunas que incluso se van adaptando conforme pasan los tiempos. Encontramos referencias de tiempos de la colonia, que después fueron adaptadas para cuando era la revolución, y hoy son adaptadas para estos tiempos modernos. Porque somos un pueblo culturalmente bien integrado, que tenemos orígenes diversos, étnicos, pero hemos logrado un mestizaje y una interculturalidad muy bien integrada. Tenemos unidad, tenemos identidad como pueblo, como nación, y estas expresiones populares nos fortalecen y nos dan idea de ese alcance que tienen. Pues ya lo saben, amigos de Plano Informativo, este libro voy a mostrar aquí, que es de Filiberto Juárez Córdoba. Nomás déjame decir algo, la portada es de Pingo, que es uno de nuestros cartonistas o caricaturistas. Les decíamos cartonistas normalmente, porque era el cartón, se llamaba el cartón del periódico, porque era un cartón de hecho que se hacía para esto. Y yo, claro, que les decíamos cartonistas, porque hay gente que piensa que les decíamos cartonistas porque le entraban mucho a los cartones de cerveza, es otra cosa. Por eso no son los moneros, sí, sí, pero dicen que necesitaban un cartón de cerveza para poder estar... Para inspirarse. No, 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 no. ¿Y este es tu, Filiberto? No, no, es un... Un personaje. Un personaje que hizo... Pues son cuentos, es también algo que se le ocurrió a Narváez. Verdad, amigos de Plan Informativo, esta es la obra de historias completas de Filiberto Juárez, Córdoba. Ahorita lo pueden encontrar, bien lo dijo Filiberto, si lo ven en la calle, pídanselo. No sé cuánto les voy a cobrar por cada obra. Mira, lo estuvimos dando a 100 pesos, lo voy a decir aquí, ¿sí? Que fue alguien que aconsejó que así... Estamos tratando de hacer un fondito porque hay otras, por ahí, un anecdotario que queremos volver a armar con más presencia, enriquecido, el anecdotario. Hay unos textos que estoy preparando que son anécdotas y vivencias de J. Carmen García Vázquez, que quienes lo conocimos, pues un personaje muy característico de San Luis, muy peculiar, pero muy valioso también por su forma de ser. Fue folclórico, fue todo lo que tú quieras, pero siempre un hombre, un humanista y con una participación política muy seria, muy dedicada, muy congruente. Hablar con toda seriedad. Entonces, esperamos, encontrando ya en tiendas próximamente. Pues déjame ver en dos, tres lugares, yo les avisaría. Oportunamente estoy viendo con algunos amigos que tienen puestos de periódicos y revistas y con algunos que venden libros, a ver si me aceptan tenerlo por ahí en un rinconcito. Nada más me recuerdo, va a ser una presentación hoy a las... 7.30. En el centro cultural, Palacio Municipal, ahí en el Palacio Municipal. ¿Con toda entrada libre? Hay una, es entrada libre. Iba a ser en el centro, en la sala de cronistas, después me dijeron que en el patio, si vemos que hay mucha gente, lo sacamos afuera, ahí aún se hace el danzón. Aparte es más fresco. Agradezco mucho la visita, Filiberto y este... No, yo a la invitación. Aquí están. Muchas gracias. Muchas gracias, soy Hugo Lausil para planoinformativo.com